En conferencia de prensa realizada por el candidato alcalde por San Felipe, Oscar Marín, ratificó que el municipio de la comuna mantiene una falta de diálogo ciudadano y cada vez se hace más usual el dar por hecho situaciones que comprometen negativamente el futuro de la comuna. Esto ha ocurrido con el tema de los estacionamientos subterráneos y esta notoria falta de transparencia, acuosiosidad y sentido común se ha vuelto a observar en temas claves del futuro, como es el caso del plano regulador de la comuna. En el tema del plan regulador tenemos nosotros que se han realizado reuniones e indistintamente uno observa que posteriormente aparecen planos, aparecen informes que sencillamente no han pasado por estas comisiones y es más, nosotros no tenemos idea en qué consisten estas propuestas. En la última reunión se presentaron tres alternativas, de las cuales no sabemos las implicancias que reúnen y nosotros estamos pidiendo que sean dadas estas tres alternativas a la luz pública. Porque consideramos que son ideas preestablecidas, quizás de a dónde están saliendo estas ideas, ideas inconsultas e ideas que no están acogiendo la participación ciudadana que ellos dicen que acogen. Oscar Marín exigió que sean presentados estos planos, que nadie sabe de dónde han salido. Este plano regulador adolece de los mismos vicios que se tuvo del anteproyecto de los estacionamientos subterráneos, sentenció el candidato alcalde. No puede ser que se presenten tres enormes planos, con toda la dinámica e implicancias que tienen los planes reguladores y en las comisiones no se hayan visto ni discutido. ¿De a dónde aparecieron estos planos? ¿Qué implican ellos? Porque los tres planos son muy parecidos, se presentan como alternativas, pero en el fondo no lo son. O sea, el límite urbano de la ciudad crece enormemente hasta más allá de la Almendral. Entonces nos están proponiendo una ciudad que no es la ciudad que queremos los sanfelipenses. Finalmente Oscar Marín solicitó al municipio mayor y total transparencia en lo que se está haciendo. Si se quiere hacer un proyecto de plan regulador que va a hipotecar la ciudad por 15 o 20 años, queremos transparencia. Que no ocurra y sigue ocurriendo lo que está pasando en los estacionamientos subterráneos. En que el 12 de marzo, en marzo del 2012, el señor alcalde modificó el contrato, no a beneficio de la ciudad ni del municipio, lo modificó a beneficio de la empresa parece ser. ¿Por qué no lo ha explicado? Se lo hemos pedido reiteradamente. Modificó los contratos. Falta de real participación ciudadana, propuestas mal hechas y mal enfocadas que traerán consigo desastrosos resultados que hipotecan el futuro de la comuna, finalizó Oscar Marín en la conferencia de prensa.